Maldito, nunca voy a perdonarte por esto, esto es una porquería. Jules, nunca escuchaste la filosofía de que cuando un hombre acepta su error, queda inmediatamente perdonado por sus equivocaciones, ¿lo has escuchado? Deja de decir tanta estupidez, el que lo dijo no dijo que tenía que recoger pedacitos de cráneo a causa de tus babosadas. Tengo un límite Jules, tengo un límite para el abuso que estoy recibiendo, soy un auto de carreras y ya me tienes en rojo, lo que quiero decirte es que es muy peligroso conducir un auto en rojo, es todo. Puedo explotar. ¿Vas a explotar? Sí. Pues yo soy una maldita bomba atómica imbécil, cada vez que mis dedos tocan un cerebro, soy dinamita pura, peor que los cañones de Navarone. De hecho, ¿qué demonios estoy haciendo yo aquí atrás? Tú deberías estar limpiando este maldito cerebro, nos intercambiamos, yo limpio las ventanas y tú recoges el cráneo del negro. Buen trabajo, señores. Tal vez salgamos de este lío. No puedo creer que sea el mismo auto. No creo que debamos darnos esperanzas todavía. La fase uno está completa, limpiar el auto, lo que nos lleva a la fase dos. Haciarlos ustedes. Fuera ropa. ¿Por completo? Hasta los calzoncillos. De prisa, caballeros. Tenemos 15 minutos antes de que llegue la esposa de Jimmy. Y con el maldito frío que está haciendo. ¿Estás seguro de que esto es necesario? ¿Sabes lo que parecen ustedes? ¿Cómo? Un par de fulanos que le volaron la cabeza a alguien. Deshacerse de esas ropas es absolutamente necesario. Arrójela a la bolsa de la basura. Sería muy estúpido dejar esto enfrente para que el hombre de la basura lo recogiera. ¿No lo creen? Descuiden, nos lo llevaremos. Jim, el jabón. Para ti y para ti. Muy bien, señores. Ambos habrán estado en la cárcel alguna vez. Ahí vamos. ¡El agua está helada! ¿Qué le pasa? ¿Acaso nunca han usado el agua? No le teman al jabón. Lávense bien. Le falta un poco en la cabeza. Cría en mi cabello. Póqueme el cabello. ¡Hágalo! ¡Hágalo! Toallas. Ya están secos. Dale su ropa. Perfecto. Perfecto. No pude planearlo mejor. Ustedes se ven... ¿Cómo se ven, Jimmy? Idiotas. Parecen un par de idiotas. Ja, ja. Es tu ropa, imbécil. Vamos, señores. Si seguimos riendo, iremos a prisión. No me hagan suplicar. De acuerdo, caballeros. Fijemos las reglas del juego. Iremos a un lugar llamado la cochera del monstruo Joe. Ahora, el monstruo Joe y su hija Raquel entienden nuestro dilema. El lugar está en Hollywood Norte. Así que descartando algunas vueltas, subiremos por la avenida Hollywood. Bien. Yo conduciré el auto en cuestión. Joe, estuvieras conmigo. Vincent, síguenos en mi auto. Ahora, si nos encontramos con algún elemento de la ley, nadie hará nada hasta que yo haga algo. Sí. ¿Qué dije? No haremos nada hasta que... ¿Hasta qué? Hasta que actúe primero. Hablado como todo un prodigio. ¿Qué hay de ti, rebelde sin causa? ¿Podrás mantener los estribos? Señor Lobo, el arma se disparó. No sé por qué. No voy a hacer nada, lo prometo. De acuerdo. Conduzco muy rápido, así que no te atrases. Si me devuelves el auto diferente como te lo entrego, el monstruo Joe se deshará de dos cuerpos. Fuera de mi camino, Rex. ¿Todo bien? Como si no hubiera pasado. De acuerdo. Muchachos, ellos Raquel. Algún día todo esto será suyo. Hola. Oigan, bonita vestimenta. ¿Van a un juego de voleibol o algo? Llevará a la dama a almorzar. Tal vez pueda llevarlos. ¿Dónde viven? Redondo. Inglewood. En su futuro, veo un taxi. Múvense de los suburbios, chicos. Y buenas noches, Raquel. Buenas noches. Nos estaremos viendo. Y no se metan en problemas, niños. Señor Lobo, solo quería decirle que fue todo un placer verlo trabajar. Sí, en serio. Y gracias por todo, señor Lobo. Llánmeme Winston. ¿Viste eso, señorita? El respeto a los mayores, el respeto a los mayores moltea a la personalidad. Yo tengo personalidad. El que seas una persona, no significa que tenga personalidad. Y no te supo, no me hace una 정말 falta. ¡Vamos! No te supo, no te supo. No te supo, no te supo, no te supo. ¡Vamos! ¡También conmigo! Gracias por ver el video.